No quiero que alteren el orden, no quiero que hagan nada inapropiado, porque creo que la verdad, la justicia, va a sobresalir por encima de todo. Yo no he cometido ningún hecho, pero en juzgarme sin ubicar y encarnar los principios establecidos en la Constitución de la República, en su artículo 68 y 69, y el artículo 24 del Código Procesal Penal, donde establece la presunción de inocencia de una persona que no ha cometido un hecho que se le está imputando. Y no escuchárseme para evacuar cualquier tipo de opinión, el acerar la ley, el acerar la Constitución, el afectar el régimen democrático que tiene que primar en la República Dominicana. Desde que pasó un hecho, que yo soy incapaz, yo soy incapaz de ponerle la mano a una mujer, yo soy incapaz de salir a enfrentar, y los videos están ahí colgados en las redes y en el país, y ven que yo no hice ningún tipo de acción real y efectivamente que tenga que ver con agredir a un agente policial que está haciendo un servicio social, mucho menos a una mujer. Nunca he tenido en mi vida ninguna tipificación que la acere a la mujer de la República Dominicana. Y oígalo bien, me apena sobremanera que me estén juzgando. Yo no he cometido nada, yo salí de mi casa porque en el frente se paró a las cinco y media la policía y está cargando unos motores y están golpeando un vehículo, destruyéndolo de un vecino. Y yo vi ahí que dije, el procurador fiscal de Sánchez Ramírez, el que manejó el caso, dice que yo estaba ocultando y defendiendo a un narcotraficante. Yo no conozco ni esa persona que esa persona acaba de mencionar. Es una vulgar mentira por querer disfrazar la ilegalidad de los hechos cometidos en ese momento, en esa ocasión. Yo salgo de mi casa y cuando salgo de mi casa encuentro que en el frente están montando unos motores, unos jóvenes que estaban parados ahí, como es natural, cuando ven a la policía, se corrieron. Y cuando lo están destruyendo con una piedra y yo salgo y le digo, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces, real y efectivamente, no puedo dejar de decirle que eso está mal hecho. Ahí es cuando la policía, ustedes ven el video, va encima de mí. Pero en ningún momento esa militar, yo les lo sé, en ningún momento yo les puse la mano. Ustedes pueden ver y pueden observar el video, yo no hice nada de eso. Sin embargo, para legalizar la ilegalidad de la acción policial a las 5 y 30, porque el informe que manda el coronel de Cotuí dice que fue a las 7 y 30, y ustedes ven que fue de día. Esa joven tiene una laceración en dos partes de la cara. Yo soy derecho, yo no soy izquierdo. Y se supone que si soy derecho y no soy izquierdo, ella está desde este lado. Si él fue una golpeada, una bofetada, tenía que tener dos bofetadas. Porque tiene dos lugares, supuesto. Entonces, ustedes pueden ver ahí que lo informe la policía, el informe de la fiscalía, dice que fue a las 6 y 30, a las 6 y 30 de la noche y el video es de día. El informe que hace la policía fue a las 7 y 30, eso fue a las 5 y 30. Ahí se ve la falsedad de todo lo que le estoy hablando.